¡Vamos, Buster! Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout. ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh, el abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Oh, el abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum, rum! ¡Mira cómo va! Ahora Scout quiere intentarlo. Pero Buster quiere seguir conduciéndolo. ¡Oh, oh! A Scout le parece que eso no es justo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! Ahora están peleando por el control remoto. ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! Ahora nadie puede jugar con él. Buster y Scout están enojados el uno con el otro. Ya no están jugando. ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! Pero, un momento. Creo que el abuelo tiene una idea. Le está dando el control remoto a Scout y el auto de juguete a Buster. Deberán trabajar en equipo para arreglarlo. ¡Aww! Ahora se amigaron. Los amigos siempre se perdonan. ¡Eso! ¡Eso! Ahora los dos pueden controlar el auto. ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh! Tienes un diente flojo. Eso no está nada bien. Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! Eso se ve doloroso. ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea, Robin! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Uh! Eso pareció doler mucho. ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! Amber está aquí para ayudarte. Solo debes ser valiente. ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! Eso se ve muy doloroso, Buster. Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche. Y luego te saldrán permanentes. Amber sabe que te ayudará. ¡Un cepillo de dientes! Saca la pasta de dientes del tubo y cepilla de lado a lado. ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! Un poco de hielo aliviará el dolor. ¡Así está mejor! ¿No ves? No daba tanto miedo, ¿no es así? ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecha, Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero, oh no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay, no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! ¡Vaya! Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia. ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el barrio! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster está tan asustado de los rayos y truenos! ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! ¡Los truenos aún son muy fuertes! ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parece que Buster está enfermo! ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar. Pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! ¡Tranquilo! ¡Todos nos sentimos mal de vez en cuando! ¡Miren! ¡Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster! ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. Hay que inflarla. ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. Oh, pero todavía está algo enfermo. ¡Ah! ¡Ah, sí! Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro. No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! Ese es el Buster que todos conocemos. Es hora de que Amber regrese. Adiós, Amber. Gracias por ayudar a Buster. Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Solo algunos pequeños cambios y... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey, es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Buster y sus amigos lo están pasando genial acampando en el bosque con Papi Autobús! Papi hace sombras con forma tenebrosa mientras les cuenta una historia de fantasmas. ¡Vaya! ¡Ese monstruo es súper aterrador! ¡No se preocupen, amigos! ¡Es solo Papi Autobús! ¡Parece que es hora de ir a dormir! ¡Hasta mañana! Papi Autobús va a recoger más leña para la fogata. ¡Buenas noches, Buster! ¡Un momento! ¡Qué trama, Buster! ¡Está formando unas astas con leña! ¡Scout duerme profundamente! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es la sombra aterradora de Buster! ¡Pobre Scout! ¡No te preocupes, Scout! ¡Solo era Buster! ¡Ahora le toca a Bandit ser bromeado! ¡Ajá! ¡Las tenebrosas sombras también lo asustaron! ¡Parece que Buster tiene sueño! ¡Pero Bandit y Scouts tienen un plan! ¡Buster duerme en paz! ¡Pero hay un monstruo aterrador! ¡Y otro más! ¡Hasta, Buster! ¡Corre! ¡Eso le dio a Buster su merecido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es un verdadero monstruo aterrador! ¡Oh, no! ¡Piu! ¡Solo era papi autobús trayendo más leña! ¡Suficiente susto por esta noche! ¡Todos han quedado cansados de tanto bromear! ¡Son Buster y Robin! ¡Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar! ¿Qué es eso? ¡Un mensaje en una botella! ¡Me pregunto qué dice! ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? ¡Ahí está el muelle! ¡Y miren! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar. ¡Miren! ¡Es Catrina el bote de vapor! ¡Está varada en la playa! ¡Necesita un empujón al agua! ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Catrina regresó al agua! ¡Pero! ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! ¡Catrina se podría hundir si nadie lo arregla! ¡Creo que Buster tiene un plan! ¡Oh! ¡Está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo! ¡Muy inteligente, Buster! ¡Los tiburones ya no los atraparán! ¡Siguiente parada! ¡La isla desierta! ¡Excelente! ¡Buster llegó a la isla! ¡Ahora solo necesita encontrar el tesoro! ¡Está por aquí! ¡En algún lugar! ¡Ahí! ¡La X marca el lugar! ¡Buster está acabando! ¡Guau! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! ¡Me pregunto para qué la utilizará Buster! ¡Miren! ¡Digley está trabajando en Catrina! ¡Arreglando su fuga! ¡Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley! ¡Qué aventura más divertida! ¡Es un día soleado en la casa de Buster! ¡Y Buster y el abuelo se divierten mucho jugando juntos! ¡Mami autobús va a trabajar! ¿Podrán Buster y el abuelo preparar la cena juntos? ¡Vaya! ¡Cocinar de verdad! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Cocinemos! ¡El abuelo enciende la estufa! ¿Pero qué debe hacerse después? ¡Buster tiene una idea! ¡Es salsa de chocolate! ¡El abuelo no cree que sea adecuado para la cena! ¡Veamos la receta! ¡Reúnen todos los ingredientes! ¡Buster comienza poniendo un poco de harina en un recipiente! ¡Wow! ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Hay harina por todas partes! ¡Ahora Buster y el abuelo están cubiertos de harina! ¡Buster agrega los toques finales a la mezcla! ¡Con cuidado, que la mezcla no vaya a parar a todas partes! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ups! ¡La salsa de tomate del abuelo ha salpicado todo el suelo! ¡Buster! ¡Buster y el abuelo están limpiando el desorden! ¡Pero Mami autobús está regresando del trabajo! ¡Oh, no! ¡Aún no han preparado la cena! ¿Qué van a hacer? El abuelo saca unos bastones de pescado del congelador. ¡Ajá! Esto le da a Buster una idea. ¡Es hora de la salsa de chocolate! Mami autobús se pregunta qué habrán preparado Buster y el abuelo para cenar, justo cuando están terminando. Me pregunto qué habrán cocinado. ¡Son bastones de pescado y judías verdes! ¿Y salsa de chocolate? ¿Estás seguro de eso, Buster? ¡Buster lo prueba! ¡Mmm, delicioso! Mami también lo prueba y es sorprendentemente sabroso. ¡Guau, Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Quizás tú puedas atrapar el globo rojo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! Ahora tienes dos globos, Buster. ¡Guau! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Oh! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está ahí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bucina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! Si pinchas los globos, Buster podrá bajar. ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y... ¡Aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor. Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Me pregunto quién ganará. ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! ¡Buster está muy seguro de que ganará! ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! ¡Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera! ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra Buster, creo que tienes demasiada confianza ¡Oh, no! Buster se quedó dormido ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que sí llevará una sorpresa ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto Y tampoco deberías haber presumido Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! Buster y Ash están de vacaciones en la playa Mami Autobús y Mami Fire Truck están preparando una barbacoa Y Buster y Ash están construyendo un increíble castillo de arena ¡Vaya! ¡Estas olas sí que se acercan! ¡Rápido! ¡El castillo de arena podría arruinarse! ¡Ash al rescate! Está protegiendo el castillo con un muro de arena ¡Gran idea, Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Iggy, el camión de helados! ¡Horra! ¡Oh, no! ¡El muro de Ash no logró detener las olas y arruinaron su castillo de arena! ¡Buster está muy triste! Pero Ash tiene un plan para salvarlo ¡Buster está demasiado molesto para ayudar! ¡Tal vez un helado le levante el ánimo! ¡Me pregunto qué sabores elegirá! ¡Guau! ¡Ese helado es enorme! ¡Oye con cuidado! ¡Asha está reparando el castillo de arena! ¡Buster podría comprarle un helado también! Pero está molesto con Ash porque su muro no protegió el castillo de arena ¡Buster solo comprará helado para él! ¡Vaya! ¡Ash ha construido el castillo y está como nuevo! Ahora Buster se siente mal por no haberle traído un helado Así que le da el suyo ¡Ten cuidado! ¡No lo derrames! ¡Iggy les da otro cono! ¡Ahora pueden compartir el helado! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster! ¡Qué emocionante! ¡Primero la carrera de 100 metros! ¡En sus marcas listos ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Hurra! ¡Fue una gran carrera, equipo! Luego, salto en altura Primero es el turno de Scout ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! ¡No te preocupes, Buster! ¡No luce muy contento! ¡A continuación, la carrera del huevo y la cuchara! ¡Preparados y ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! ¡Buster está enojado por haber perdido! ¡Él realmente quería ganar! ¡Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto! ¡Se ve divertido, Buster! No se trata de ganar, Buster, sino de divertirse ¡Hurra! ¡Ahora todos se divierten juntos! ¡Es momento de la entrega de medallas! ¡Buster obtuvo el tercer lugar, Ash el segundo y Scout el primero! ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Es una noche fría de invierno! ¿En qué andará Buster? ¡Oh, guau! ¡Está dibujando fuegos artificiales! ¡Buster está muy entusiasmado porque esta noche irá a observar fuegos artificiales reales! ¡Pero un momento! ¡Se ha olvidado de algo! ¡Un cómodo y abrigado gorro! ¡Muy bien! ¡Es hora de ir a mirar los fuegos artificiales! ¡Oh, qué es eso! ¡Los fuegos artificiales hacen mucho ruido! ¡Oh, vaya! ¡Los fuertes sonidos asustaron a Buster! ¡Oh, pobre Buster! ¡Está temblando! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh, el auto de juguete de Buster también hace ruidos fuertes! ¡Pero eso no da miedo! ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Es el abuelo con un silbato de fútbol! ¡Buster ama el fútbol! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Oh, son palomitas de maíz explotando! ¡Buster ama las palomitas de maíz! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¡Wow! ¡Los fuegos artificiales son tan bonitos! ¡Tal vez los ruidos fuertes no sean tan malos después de todo! ¡Buster les dará otra oportunidad! ¡Wow! ¡Mira todos esos coloridos fuegos artificiales! ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! ¡Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno! ¡Tostadas con mermelada! ¡Su desayuno favorito! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! ¡Con un beso de mamá ya no dolerá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho, Scout! ¡Pero oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho, mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¿Qué es esto? ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! ¡Primero mamá le lee un cuento! ¡Aww! ¡Buenas noches, Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Es Halloween y Buster tendrá una fiesta! ¡Está buscando un muestras genial para verse súper aterrador! ¡Qué emocionante! ¡Wow! ¡Buster se disfrazó de vaquero! ¡Grandioso! ¡Es hora de poner a prueba su disfraz! ¡Buster intenta asustar a mami! ¡Funcionó! Tal vez el disfraz de vaquero no sea suficientemente aterrador. Necesita encontrar algo más tenebroso. ¡Ajá! ¡Ya lo tiene! ¡Arr! ¡Es un pirata! ¡Esto será mucho más aterrador! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Allí está el abuelo autobús! ¡Asústalo, Buster! ¡Arr! ¡Oh, vaya! ¡Buster sigue sin verse lo suficientemente aterrador! ¡Oh! 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 Pero parece que tiene una idea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Dónde está la ropa lavada del abuelo? ¡Oh! ¡Es hora del almuerzo! ¡Oh! 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 cobertizo. ¿Pero qué es lo que hace ese ruido? Es un poco escalofriante. ¡Es un fantasma! Un momento. Reconozco esa risa. ¡Era Buster! Ese disfraz definitivamente es terrorífico. Parece que la gente está comenzando a llegar a la fiesta. Y Mami tiene un plan. Ash y Scout acaban de llegar. Están muy entusiasmados. No hay nadie allí. Están un poco asustados. ¿Qué fue eso? ¡Corran! No se preocupen, Ash y Scout. Solo era Buster. ¡Qué gran broma! ¡Y qué disfraz está la terraza! Miren, es Buster el autobús. Parece que se está divirtiendo volando ese cometa. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos. Estoy segura de que Scout no quería hacerlo, Buster. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! Pero no ha sido entregada. Creo que Buster tiene una idea. Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura. ¡Oh, no! ¡La carta! ¡Fiu! Gracias por la ayuda, Robin. ¡Ahí va Buster! Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa. ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¿Qué es esto? ¿Marcas de renos? ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! ¡Santa está saludando, Buster! ¡Ve a darle la carta! Buster manejó un largo camino para entregarla. Veamos qué dice. ¡Wow! ¡Le pide a Santa que le dé un cometa a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! Creo que Santa sabe qué hacer. ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Oh, no hay nada bajo el árbol! Tal vez Santa estuvo muy ocupado. ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¡Es un día soleado y Papi autobús lleva a Buster de paseo a la playa! Buster se despide de Mami autobús y comienza su viaje. ¡Pero, oh, vaya! ¡Odi se está bloqueando el paso! ¡El camino está cerrado! Buster está muy disgustado, pero parece que Papi tiene una idea. ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. Papi le enseña a pescar. ¡Guau! ¡Ahora es el turno de Buster! Buster está aburrido. Esto no es tan divertido como la playa. ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento. Algo está jalando de la línea de Papi. ¿Qué podrá hacer? ¡Guau! ¡Papi atrapó un gran pez! Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo. Buster lo ayuda. ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. ¡Hay otro tiro y afloje! ¡Mira! ¡Allí está Buster flotando en el lago! ¡Ajá! ¡Atrapado! Buster capturó al pez con su red. ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. ¡Hasta la próxima, pececito! Pescar fue muy divertido después de todo. Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte. Hace nuevos amigos, estudia y aprende. El maestro presentó a un nuevo compañero Todos saludan a Ash, es el chico nuevo En la clase de hoy verán cómo estacionarse A los conocedores dirán, marcha atrás y voltearse Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte Hace nuevos amigos, estudia y aprende Buster no lo logra hacer Ash está en el medio, suena la campana ya Para ir al recreo, ahora Scout saca el balón Y Ash está muy solo, por eso Buster lo invitó Para que jueguen todos Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte Hace nuevos amigos, estudia y aprende Buster está en casa de Papi hoy Oh mira, es Papi autobús Mañana Buster regresará a la escuela Va a ser genial Pero primero necesitan prepararse Papi autobús tiene una lista de todo lo que Buster necesita para volver a la escuela mañana Necesita Su mochila, una lonchera, su libro de texto, un estuche para lápices y una regla de medición Mochila, listo Lonchera, listo Todo lo demás, listo Ups Y por último, pero no menos importante El diente de tiburón de sus vacaciones para mostrar y contar sobre él ¡Wow! Buster necesita dormir bien esta noche para ir a la escuela mañana Buenas noches Buster Suena el despertador Debe ser hora de levantarse Oh no, Buster se ha vuelto a dormir Oh vaya, ahora llegará tarde a la escuela ¡Rápido! Deben preparar todo ¿Qué necesita Buster? Mochila, listo Lonchera, listo Estuche y libro, listo ¿Pero qué le falta? ¡La regla! ¡Ajá! ¡Ahí está! Y es hora de salir para la escuela Un momento Buster olvidó su diente de tiburón ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Diente de tiburón ¡Listo! Tendrán que apresurarse para llegar a tiempo ¡Vamos, Buster! Parece que el maestro se está preocupando Todos sus amigos ya están en la escuela ¡Y él llegará tarde! ¡Oh no! ¡Piu! ¡Lo logró! ¡Justo a tiempo! ¡Qué mañana ajetreada! Creo que Buster está durmiendo otra vez ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! Este parece un gran lugar para una aventura ¡Veamos qué más se encuentra, Buster! ¡Guau! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está adentro de una máquina de garra gigante ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será ¡Oh no! ¡Es una máquina de garra! Buster se ve asustado A Scout no le da miedo Quizás sea divertido No te preocupes, Buster ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, Buster Ganemos este osito Con calma ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! Buster, Ash y Mira juegan a las escondidas en el patio de juegos Allí está Buster escondiéndose en el pelotero ¡Ash lo encontró! Ahora debe nombrarlo en el lugar donde ha contado ¡Rápido, Buster! ¡Ash está detrás de ti! ¡Ups! ¡Parece que encontraste a Mira! ¡Buster, Mira! ¡Bien hecho, Ash! ¡Los encontraste! Ahí está Papi autobús Y dice que es hora de irse Pero Buster, Ash y Mira no quieren irse todavía Parece que tienen un plan ¡Corran! Y el juego comienza Papi autobús intenta atrapar a Buster Pero Buster es demasiado rápido ¡Casi! ¡Oh, no! Papi autobús chocó contra el pelotero Es el momento perfecto para buscar dónde esconderse ¿A dónde deberían ir? Mira encontró un lugar detrás de los bloques de juego Buster vio un lugar detrás del tobogán ¡Pero Ash ya estaba ahí! ¡Rápido, Buster! ¡Rápido! Papi autobús está de nuevo en busca de ellos ¿Pero dónde está Buster? ¡Allí está! ¡Pero Papi no lo ha visto aún! Papi autobús ve unas ruedas junto a los bloques de juego ¿Quién podrá ser? ¡Es Mira! ¡Bien hecho, Papi autobús! Ahora, ¿dónde estarán los demás? ¿Qué fue eso moviéndose detrás del tobogán? ¡Oh! ¡Ahí está Ash! ¿Pero dónde está Buster? ¡Ahí está! ¡Escondido detrás del túnel! Parece que tiene una idea para distraer a Papi autobús ¿Qué fue eso? ¡Una pelota que rebota! Papi autobús va a investigar Ahora Buster puede encontrar un nuevo lugar para esconderse ¡Qué escurridizo! Tal vez Buster pueda usar esa cama elástica para esconderse Papi autobús sigue sin encontrar a Buster por ningún lado ¡Encontró un nuevo escondite en el pelotero! ¡Oh, bueno! Papi autobús, Ash y Mira deciden que es hora de irse ¡Oh, no! ¿Se fueron sin Buster? ¡Te encontramos! Eso fue muy astuto ¡Bien hecho, chicos! Ahora realmente es momento de irse ¡Qué día tan divertido! ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Dandy del autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh, no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! Ahí está Buster el autobús Y ahí está Bandit Manejando demasiado rápido ¡Miren! Buster fue a buscar a Scout Le ha regalado una pelota de fútbol ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? Digley está construyendo una torre colorida Pero ahí viene Bandit Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible ¡Oh, no! ¡Tiró la torre de Digley! Bandit es una amenaza ¡Oh, oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! Buster quiere hacer algo ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! Buster quiere ayudar a su amiga No se dejará de Bandit Y hará que le regrese la pelota No creo que Bandit escuche a Buster Lo va a molestar en lugar de escuchar ¡No es justo! Pero esperen Jessie está a un lado de Buster ¡Scout está ahí para ayudar también! Todos están hartos de que Bandit sea abusivo ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! Bandit ha golpeado a Otis Otis se ve enojado Bandit se lo merece Es malo con todos Ahora Buster, Scout y Jessie Pueden jugar fútbol en paz Es Halloween Y Buster está en la casa de Papi Está disfrazado de mago Y está muy entusiasmado por Halloween Oh, pero también está un poco asustado Halloween puede ser aterrador Papi tiene una idea Va a contar la historia de un valiente mago Que se aventuró para salvar Halloween El valiente mago salió en búsqueda De todas las gemas mágicas de Halloween ¡Wow! Tiene que haber algunas gemas en ese castillo Pero la leyenda dice Que son custodiadas por un terrorífico monstruo ¡Vaya! Eso es escalofriante Pero el héroe mago Siguió por el oscuro y profundo bosque Hacia el castillo ¿Qué fue ese ruido? ¡Piu! ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? La sombra se vuelve más grande ¡Piu! Es solo un gatito saltando sobre unos troncos No hay nada que temer ¡Oh! ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Corra! Finalmente el mago llegó al castillo ¿Pero cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y le barrizo Pero... ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Con magia por supuesto! El valiente aventurero entró al castillo Está un poco asustado Pero decide ser audaz y se dirige al interior Las puertas se cierran tras él ¡Oh no! ¡Mira! Hay toda una pila de gemas mágicas ¡Hurra! Pero allí está el monstruo aterrador Cuidando las gemas El mago tendrá que superar al monstruo Un momento Este monstruo debe sentirse muy solo Al estar atrapado en este oscuro castillo El mago héroe tiene una idea Con un movimiento de su varita Hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso El monstruo no es nada aterrador Y está tan feliz de tener un amigo Que comparte sus gemas con el héroe mago ¡Oh wow! Buster se ha convertido en un cohete E irá al espacio Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola amigo espacial! Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo ¡Pero esperen! ¡Oh no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ahí hay un huevo de Pascua! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Allí hay otro! ¡Esos son dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Estos son muchos huevos de Pascua, Buster! ¡Se ven deliciosos! ¡Buster ama los huevos de chocolate! ¡Deliciosos! ¡Buster está comiendo tantos huevos como desea! ¡Buenos días, Buster! ¡Oh, rayos! ¡Buster no se ve muy bien! ¡Tiene dolor de estómago! ¡Creo que comió demasiados huevos de chocolate de Pascua! ¡Aquí viene Scout para ver si Buster está bien! ¡Se ve realmente enfermo! ¡Pobre Buster! ¡Scout lo llevará con Amber la ambulancia! ¡Ella podrá ayudarlo! ¡Ahí está Amber! ¡Ella siempre sabe hacer que los pequeños autobuses se sientan mejor! ¡Sí! ¡Buster está enfermo! ¡Pero afortunadamente, Amber tiene medicina que le ayudará! ¡Abre bien, Buster! ¡Eso te hará sentir mejor! ¡Pero eso no es todo! ¡Si Buster quiere arreglar su dolor de estómago, necesita comer comida saludable! ¡Como una manzana! ¡Eso! ¡Eso calmará la pancita retumbante de Buster! ¡Al día siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Oh, hola! ¡Es Tiki! ¡Cáquenla ahí!